El tema de la empresa es diversificar sus productos, ¿no? Y bueno, que los productos sean de la mejor calidad. Soy el ingeniero Dallan Carrasco Girón. Represento a la empresa Collanfish del norte del Perú. Esta empresa está dedicada al procesamiento de productos hidrobiológicos. Pescados, pericos, merluzas. Collanfish es una empresa pequeña que procesa un estimado de 80 a 100 toneladas día. Queremos crecer un poco más, de repente llegar a unos 200 toneladas día. El año pasado ha sido un buen año donde alcanzamos a exportar 63 contenedores de pota, en este caso de los hídricos gigas, en un 85% destinado al país China, ¿no? A Asia. Los demás han sido derivados para otros países como la Unión Europea, España, Estados Unidos. Cada año hay mayores exigencias. Por eso es que el año pasado hemos implementado la certificación BRC, que es una certificación que los clientes un poco más, digamos, exquisitos, nos miran y nos compran nuestro producto, pero nos exigen que nuestro producto sea de la mejor calidad. Como sabemos, la región norte se encuentra en el puerto de Paita, que es rico en recursos hidrobiológicos. Si no hay una especie, hay otra. El tema de la empresa es diversificar sus productos, ¿no? Y, bueno, que los productos sean de la mejor calidad, ¿no? El tema de las certificaciones es muy bueno y es atrayente hasta nuestros clientes, ¿no? PromPerú es un aliado que nos aclara el panorama, sea nacional o sea internacional, ¿no? Para poder nosotros ofertar nuestros productos. Bicentenario del Perú 2024 Ponle ponche y ganamos todos Perú. Gobierno del Perú